Y seguimos aquí disfrutando con la familia de EBTV. ¿Cómo estás Gaby? Feliz de verte. Igualmente. De compartir contigo este ratito. Es así. Y bueno, hoy también le tenemos muchas sorpresas. Y es que nada más y nada menos tenemos a un artista plástico espectacular, Gadú. Bueno, así es. Y Andy Salendi va a estar con él porque nos tienen una sorpresita. Adelante, Andy. Cintia y Gaby, gracias por supuesto por este pase. Y así es. Estamos sumamente orgullosos del talento venezolano que sigue haciendo historia en cada rincón del planeta donde se presenta, donde trabaja con cariño, con dedicación, con amor. Para mí es un inmenso honor presentar en este especial de Navidad y de celebración de nuestra tradición venezolana al artista plástico, Gadú. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! Decir Gadú es decir arte, es decir talento. Y la verdad que darte la bienvenida para mí es un honor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, vale. Hoy feliz de estar aquí con ustedes, celebrando la Navidad. Y bueno, mandándoles este mensaje de optimismo. Y que sigan adelante y sigan luchando por los venezolanos. Gadú, antes de empezar con la entrevista quisiera saber qué haces tú en Navidad. ¿Cuáles son tus tradiciones? Yo hago ayacas, me dijo un pajarito por ahí que tú también haces ayacas. Yo hago lo mismo que hacen todos los venezolanos. Celebramos a partir de esta fecha, hacemos las ayacas, hacemos el ponche crema, celebramos en familia y nos emparrandamos hasta, quién sabe, hasta el 15 de enero. ¡Ja, ja, ja! Gadú, repito nuevamente, desde que comenzó tu carrera ha sido un crecimiento y decir tu nombre es igual a conectarse con el talento y con el arte. Pero ¿en qué momento nace tu amor a esta pasión que es regalar color y vida a la gente? Bueno, yo tengo una carrera ya de 25 años ya pintando. Me dediqué por una iniciativa del maestro Pedro León Zapata en una subasta que me indicó y me dijo, mira, tú no puedes seguir regalando obras ni pintando por pintar. Tienes que empezar a comercializar y a darte a conocer y eso fue lo que hice. Empezaste a buscarle valor. Pero en tu infancia, cuando eras pequeño, ¿ya te gustaba pintarles de chamo? Sí, siempre pintaba, coloreaba. ¿Hacías los arbolitos de Navidad para la familia? Correcto, correcto. ¿Tenías esa tradición? Así es. Ahora mi pregunta es para todos esos jóvenes que están, esos venezolanos que están en cualquier parte del mundo o aquellos latinoamericanos que están pequeños, que están chamos y que sienten que tienen habilidad artística pero no saben cómo dirigirla o no saben cómo desarrollarla. ¿Qué le dirías a esos pequeños? El mensaje más que a los chamos y a los jóvenes es a sus padres. Apóyenlo, si ven que hay talento y se ven que el chamo dibuja y el joven está interesado, no lo frustren. Más bien cómprenle materiales, hagan lo que, incentívenlo a que hagan sus piezas, a que hagan sus trabajos y quién sabe si tienen un gran artista en su casa. Así es, yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que motivar, hay que estimular los procesos cognitivos, los procesos de creación de los más jóvenes y por supuesto los padres tienen que llevar de la mano esta juventud para que también puedan desarrollar sus habilidades y darse cuenta por qué camino podrían tomar. Ahora bien, tenemos acá una maravilla. Tenemos una de tus obras, quiero que nos cuentes un poco de esto y de qué se trata. Esto es una pieza mixta, se llama pieza mixta porque es una escultora venezolana, Teresa Cabello, que me la regaló y entonces yo la intervine y entonces tiene doble valor, escultora y pintora. Y yo la traigo al canal porque veo que el canal se ha convertido en una especie de galería de artistas venezolanos y entonces bueno, aquí la tienen y espero que la disfruten. Gadú, acabas de hablar algo muy importante. Acabas de decir la mezcla, la unión, el saber que hay una escultora pero también un artista plástico que se unen para crear este tipo de maravillas. Y creo que ese es un bonito mensaje, la cantidad de personas que tenemos que entender que unidos somos más y que unidos podemos construir más. Bien, ¿tienes alguna exposición en este momento? ¿El público puede ver tus obras? Bueno, el Paseo de las Artes, todo está intervenido por mí. Así es. En el Bayfront Park Park tenemos la exposición de perros y gatos, de los cuales yo intervino un perro y un gato. Así es. Eso está abierto al público, es excelente, eso está de por vida, así que cuando quieran pueden visitarla. ¿Tú te has dado cuenta que acá en el sur de la Florida se han abierto más puertas para el arte, para mostrar los artistas plásticos? ¿Cómo te sientes tú como artista? ¿Darte cuenta que realmente eso está creciendo acá? Sí, aquí en la Florida es difícil, vamos a estar claros. Así es. En la Florida la competencia es terrible y el arte desborda, ¿sabes? Aquí ahorita se acaba de terminar la semana del arte Arbazel y se desborda más bien. Figurar entre tantos artistas para mí es un honor. A ver, pero ¿cuál es el truco para figurar? Porque yo te digo una cosa, yo veo esto inmediatamente, tu ojo, lo llaman en inglés eye-catching, o sea, atrae mucho la parte visual. ¿Cómo haces para que tu cerebro vaya coordinando las piezas y que sean tan atractivas, tan llamativas al ojo? Eso es una mezcla de colores más que de información. Es la distribución de los colores que es lo que yo desarrollo en mi arte. Tú ves, es única de paso, en el arte naif tú no verás algo parecido a eso y sigue siendo naif porque yo soy un tipo que no estudió, pues yo no tuve escuela. Pero eso donde lo ves tú sabes que es un gadú. Sí, porque particularmente el punto de color y de creatividad y de conexión de los elementos en tus obras es lo que hace que uno sepa es de gadú. Así es. A ver, gadú, ¿qué extrañas tú de Venezuela? ¿Qué extrañas tú de la Navidad de nosotros? Yo extraño todo de Venezuela, la verdad es esa. Yo creo que todos los días de mi vida extraño Caracas, extraño el Ávila, extraño las parrandas, extraño la familia. Y por supuesto aquí somos muy frívolos en el sentido de que todo el mundo trabaja, todo el mundo está ocupado, nadie se puede reunir y no son como las nuestras, ¿no? Pero sin duda alguna extraño la familia y extraño el país. ¿Pero tienes familia acá con la que logras mantener de alguna forma esas tradiciones que tenías en Venezuela? Sí, bueno, sí. Mi madre estuvo en Miami hasta hace poco y siempre los cinco años que estuvo conmigo hicimos a Jack. A ver, si yo de repente soy un ciudadano normal, que no soy artista plástico y quiero aprender, me gustaría tener algún tipo de conocimiento. ¿Tú me podrías instruir o tú recomiendas algún tipo de academia, de centro para que esa formación sea? ¿O tú diles lo que crees que el arte nace solo? Yo no soy capaz de enseñar a nadie, empezando por eso. No me creo ni maestro ni profesor para enseñar nada de esto. Esto nació conmigo, es inédito también, no es estudiado, por eso es naif. Naif es el arte ingenuo, es el arte que no se estudia, es el arte que no tiene técnicas, es el invento. Y esto es un invento mío. Me habías dicho hace poco que hay una exhibición de Paseo de las Artes, el Paseo de las Artes tuyas, el Paseo de las Artes Regency, y hay muchas obras. Quisiera que le contaras a las personas, yo he vivido la experiencia, para mí es una sensación emocional, sensorial, cada espacio que has logrado tocar con tu arte, pero quisiera que le contaras al público qué puede vivir y qué puede sentir en ese lugar. Bueno, en el Paseo de las Artes, todos los contenedores del microteatro están forrados con mi arte. Las lámparas del Eclop están pintadas por mí. Y hasta hace escasos meses, estuve ocho meses de exposición permanente en el lobby del hotel, donde se exhibieron cantidades de piezas y se vendieron cantidades de piezas. Gadú, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos acá en este especial de Navidad de nuestra casa EBTV y decirle a todas las personas que están en cualquier parte del mundo y tienen un hijo o una hija que sienten que tiene esa habilidad artística a estimularla, a hacerla crecer, las habilidades y los conocimientos se tienen que aplaudir y se tienen que abrazar, porque no sabemos si realmente cerca de nosotros tenemos un gran artista plástico y que nosotros como padres, tíos, familiares, los podemos convertir en grandes artistas. Pero bueno, le doy el pase a mi querida amiga Gabi, a mis amigas Gabi y Cintia, que están acá en este especial de Navidad de EBTV. Gracias Andy. Algo muy importante que acaban de decir, yo que soy madre y tengo un niño de cinco años, siento que él tiene esas habilidades y me encanta Cintia, cada vez que puedo le compro cositas y él va pintando, va creando, porque pienso que algunos nacen para el deporte, pero quizás él pueda ser un artista plástico. Vamos a ver qué dice el tiempo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? ¿Seguimos la rumba? Es así, esto es una excelente entrevista, pero no se desconecten de ahí, porque vamos a un corte comercial y venimos con mucho más. Por aquí por EBTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!